¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 Mesa número 5 Mesa número 5, Judit Morales, Marian Ruiz, cuarta de final, jugo discutidor, dama, mesa. Mesa número 5, Judit Morales, cuarta de final, jugo discutidor, dama, mesa. Mesa número 5, Judit Morales, cuarta de final, jugo discutidor, dama, mesa. Manuel Moya, Magul, Christopher Cartagena Conchalí. Mesa número 5, Judit Morales, cuarta de final, jugo discutidor, dama, mesa. Gracias por ver el video.